chicas del corin buenas noches miren aquí anda ya lista todo lo que da con el postre y luego dicen que no no vamos al gimnasio ya no estamos comiendo saludable estamos comiendo mucho postre mucha comida mucho menudo de trocho morocho y pues ustedes creanlo y no pero todos los antojos todavía no se acaban desde que hace mucho frío y se nos antojó un chisque y churro chisque no le vas a echar no le vas a echar la de ésta sí pero los que están ahí en la de ésta no hay uno de que apos usaste este de cristal verdad creo que aquí está uno ahí abre la lista aún no aquí entonces pues sí en ese está quebrado que también ya compramos una para hacer este arroz cocido arroz servido porque la chinita le encanta el arroz el arroz así como nomás es puro arroz cocido y compramos esta y tiene para cocer vegetales también como la que tengo pues para este es como diferente porque este es como arrocera pues ni siquiera hago los camotes bueno chicas cuéntenos si ustedes ya se les les fue el antojo si ya están en dieta si ya están comiendo saludables y ya no están haciendo tanta como nosotros tanta frita pues sí postre fritanga y de trocho morocho a mí sí se me antoja es la misma cosa pues pero lleva fresas creo que ya se lo habíamos compartido en un vídeo que ella lo hizo para el día de test escriben y ahora se nos antojó y dijo no me lo voy a cocinar dije pues ahora porque sería como que nos quedamos hasta con ganas de darles y lleva lechera pero como no tenía lechera le vamos a poner leche condesa que casi es lo mismo así que es lo que vamos a comer el día de hoy digo ah ya comimos ya es el diner es la cena pero ese es el postre y se tiene que dejar en pedazos y se a mí se me hace más bonito como que le ponga la fresa aquí y ella nomás le ponga la le puede poner la fresa y la crema la lechera encima pero pues ella dice que no que así es que esa que bueno dice como todo va para adentro no importa cómo vaya con que esté cocido no importa chicas del corin buenas noches a todas por acá anda juan miren así dijo es lo que me da ahora dice chicas del corin no no me ha agarrado las reñas porque me doy la cabeza de tanto que es trabajado estrés y todo si ni modo que no espérate 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 es que les tenemos una sorpresa espérate no es cierto no manches está bien chiquita no es una broma bueno les tenemos una sorpresa estoy emocionada estoy emocionada porque es algo que desde cuando quería yo hasta la sonrisa se me nota de orilla a orilla en la felicidad del gusto ya tenía desde el año pasado con ganas de algo así incluso una de ustedes un día me comentó y me dijo no en mí porque no pones qué es esto ahí que tengo se te vería bien bonito y yo dije dónde no creo no nos queda no hay espacio no hay ti no sé dije no ya pero me puse a pensar un día y ahorita que está hace mucho frío mucho frío y yo creo que con lo que les estoy diciendo se están dando cuenta de que les hablo chicas bueno resulta que en la navidad pues ustedes saben es bien acogedor tener chimenea y nosotros siempre habíamos tenido anteriormente y aquí en esta casa no pero si se nos antojaba una incluso una de ustedes me dijo un día por qué no pones una chimenea aquí en la casa dije dónde podemos poner una entonces nos pusimos a platicar a ver a ver casas a ver cómo se puede acomodar y todo les pusimos pues a ver pues este páginas verdad cómo es que puedes acomodar porque ya ven que hay de muebles y de muebles realmente no nos queda a nosotros porque nosotros tenemos este la televisión incluida aquí en el mueble entonces no hay manera de que pudiéramos beber puesto una porque pues ustedes saben cuando tú tienes el mueble ya incluido no hay facilidad de que puedas poner un mueble encima o sería más complicado nos vimos en la tarea entonces pusimos beber muchas casas y todo nos pusimos en la tarea a buscar te pusiste más bien no bueno yo tú también estabas de chismoso acuérdate él también estaba ahí ah mira que esta se debe a ver bonita y que esta y que este y que el otro bueno la ordenamos para no decirles más la ordenamos y estoy bien feliz y contenta porque ya por eso vamos a tener chimenea y estoy bien 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 contenta incluso no no quité los las decoraciones de aquí de este mueble y no lo voy a decorar ahorita no voy a poner nada porque no quiero este no no quiero que ustedes saben van a mover aquí y no quiero que esté la decoración y vaya a estorbar y y todo entonces quité todo y ahorita vamos a checar nos llegó en la tarde vean ay llegó en la tarde yo me quedé emocionada 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 ahorita Juan la va a abrir a ver negrito ahorita Juan la va a abrir porque queremos este checar que está bien pesada o sea está bien pesada esta chimenea no es este de mueble o sea esa ya viene es como para poner en las paredes por eso les digo estuvimos viendo bastantes y aquí viene miren es como una tipo parece de televisión ya la ves nada más queremos ver que venga bien y porque Ana está que ama que a lo mejor que si te hace falta algo ahí está el cuchillito bueno esta es chicas tiene control es de luz es de luz o sea no es de gas oh my goodness no no ni la saques ya porque luego que tal que va a ser así miren a ver déjenme ver va a ser algo así déjenme ver que se así se va a ver tiene su control y el control este hace pues muchas formas para que se vea si ustedes se meten a las páginas en youtube pueden buscar chimeneas así como pegadas a las paredes que solamente se ve así y se ven bien bonitas y luego traen una piedrita que parece ser como si estuviera ardiendo o como si fuera leñita aquí viene el control los tornillos y no sé bueno todo lo electrónico que viene aquí es de cristal y está bien por aquí avienta el calor no supuestamente así que estamos bien contentos si si estamos todos tristes no no entonces cantaremos todo nuestra pora a ver a ver a ver a poco se te quiebra entonces si Dios lo quiera bueno chicas aquí va a ir lo que estábamos pensando él y yo el otro día este si porque la a ver explícales negro tú que le sabes a esto de madera negro explícales vamos a vamos a saltar de aquí y hasta donde llegue y vamos a quitar este y este lo vamos a mover acá arriba para que quede un show para que pongan como cosas así de altas porque no no si lo ponen ya no va a no va a subir mucho espacio va a llegar como hasta por aquí y ya por acá creo que si vamos a tener que quitar las orillas y hacerlas más pequeñas a poco si si lo que estábamos platicando con él este nos vamos a yo no sé quiero así como su opinión un poquito así como su opinión para que ustedes yo les había dicho yo le había dicho a él que si cerrábamos toda la parte del mueble él decía tú dijiste Adana que si cerrábamos la parte del mueble para que se mirara así como todo poner piedra ajá y poner como grau quedara de aquí de aquí de lo que es de aquí para abajo de la tele para abajo todo cerrado y se le pondría piedrita piedra o grau así no algo así lo que quisiera pues ya así ponerle algo así porque una que vimos nosotros en en YouTube así en las que casas que pues que estuvimos viendo a ver cómo se veían y se miraba bien bonita una que tenía pura piedra pero esa estaba pegada a la pared pero nosotros como la vamos a poner aquí abajo del mueble pues siento que no sé chicas ustedes como que denme su opinión creen que se miraría bonito cerrada todo o sea cerrar completamente los cuadros estos o solamente mover el espacio como dice Juan aquí lo que para que quepa y cerrar solamente esto no negro tú decías o sea cerrar nada más esto ustedes opinen a ver ustedes díganos qué es lo que ustedes creen que se va a ver bien si cerramos dejamos el espacio esos dos espacios que quedarían esos eh no no se me va a fijar y o cerrar totalmente estos y ponerle el grau o ponerle piedra aquí piedrita pues se mire como chimeneas pues sí para que se vea como una chimenea exacto ahí nos dejan sus comentarios abajo para que para ver qué tal a ver o sea su opinión a ver qué es lo que ustedes creen que se vea mejor estamos como indecisos no sabemos si cerrarlo no cerrarle dejarle solamente de aquí para arriba pues o sea todo esto pero si está bastante grande se va a ver bien bonita porque va 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 a llegar de aquí pues sí hasta acá tal vez un poquito más ¿verdad? donde la vas a atornillar y lo bueno de nosotros es que ya tenemos nosotros este enchufes aquí incluidos aquí en el mueble o sea no vamos a tener que jalar alambres ni nada aquí tenemos el enchufe miren ahí está y ese del cable pues se sacaría por acá o sea se dejaría por eso también le digo que tenemos que se va a ingenuar algo para que sacar para arriba así el enchufe para que el de la televisión no quede escondido bueno son ingenuos cosas de que tenemos en plan pero no sé cómo porque sí está bastante grande y ahorita vamos a ver una película así que pues ahí les dejo para que ustedes me comenten chicas allá abajito díganme cómo creen que se va mejor ver bien si nada más cerramos esto o déjan este abiertos ahí me dejan su comentario y ahí me dejan su comentario y luego pues ahí los leo para ver si se ve que se ve mejor pero ya estamos ansiosos por ver la chimenea pues no puedo creerlo por fin dice la maya quiero ver la chimenea estamos igual todas la china lisa mayel y todos al rato nos vemos chicas espero tengan una feliz y bendecida tarde noche día a la hora que nos vean y chicas a poco no creen a poco no el canelo no parece un bebé se me hace tan curioso tan chistoso el canelo miren vean ustedes le digo que ahorita vine y estaba dormido ahí en la sala allá abajo estábamos viendo una película estábamos todos allá y se quedaron dormidos él y Maiko ahí en el sofá con nosotros les gusta dormirse entre las cobijas con nosotros ahí cuando estamos viendo películas y pobrecito no sé qué medio dije va a despertar y va a mirar que ya no estamos y se me hizo bien feo y me lo traje a acostar aquí a su camita y miren parece bebé parece un bebecito miren despertó y ha dicho ¿a dónde me llevas? como que se asustó y brincó cuando lo agarré y me lo traje alzadito y lo vine a acostar a su camita y miren lo cobijé y está pero se muere de sueño miren está que se muere de sueño pero él sí le gusta dormir bien cobijadito es bien friolento él y Maiko es caloroso pero este sí le gusta dormir bien cobijado él cuando no le pones cobija hasta tiene frío y miren cómo está mi cosita quiere uno tanto esos bebés sí mi amor ya tiene los ojos hasta bien rojos miren tiene hasta los ojillos bien rojos ya del sueño que traje mi amor pichucho te queremos mucho mi amor ay cómo lo queremos estaba bien envueltito con nosotros en la cobija y ahorita lo vine a dejar ahí se quedó bien dormidito se va a quedar bien dormido estaba hasta roncando abajo y se me hace pues algo curioso porque le gusta cobijarse le gusta si lo envuelvo así como tamal le gusta y así se está ay cómo lo queremos tanto a él y a Maiko Maiko está bien dormido abajo pero Maiko ahorita se viene Maiko ahorita se viene y su lugar favorito de él es aquí miren que hasta le puse una toalla porque aquí le encanta dormirse en este sillón y este hay veces que no pues me lo ensucia y digo no mejor le pongo esta toallita en la noche para que se acueste ahí pero le encanta esta él no es de cobijas él no es de de cobijas ni de camas si se duerme a veces en el día en esta o en la chiquita que está abajo en la sala porque tenemos otra colchonetita de esas chiquitas a veces se duerme pero a él le gusta mucho estar en las sillas no sé por qué Maiko se acostumbra a las sillas pero él no él sí le gustan las camas y dormir cobijado ya va a roncar ya vas a roncar mi amor ya te voy a dejar dormir hola chicas muy buenos y buenos días tengan toditas ustedes como están por el lado de Hernán hoy es sábado déjenme agacho miren yo ya no vi mañana ya no vi mañana porque hoy es sábado bueno creo que así les dije hoy es sábado y voy a trabajar el día de hoy ahorita estoy llenando mi lote de agua miren el que siempre me vino el trabajo ya me aliste ya me arrañé y ahorita ya ya nada más tengo haciendo mi cafecito estoy haciendo mi cafecito porque nomás te digo ando viendo que canelo anda atrás de mí pobrecito no quiere estar solito las niñas están dormidas y como duermen en el cuarto de nosotros se quiere el cuarto de ellas y están cerrados ahorita se los voy a llevar a la chingita porque pobrecito él es como bien quiere estar como muy acogedor quiere estar y miren ya me estoy haciendo mi cafecito porque el cafecito mañanero me puede cantar en la taza de lis y ve me lo estoy haciendo en la taza de lis me voy a hacer un cafecito grande no le puse la tapadera aquí no sé no sé donde tengo la tapadera aquí está es que le quité la tapadera para ponerle agua miren chicas pues yo me llevo este bote de agua llenito me lo tomo trato de tomármelo pues todo el día y hasta me falta me tomo como un que será como un bote y otros dos otras dos botellas de agua aparte y aquí le caen tres solamente yo casi me ando comiendo cinco o seis al día no sé cuántas sea pero me como como seis ahorita le voy a echar la crema al le voy a poner la crema al al cafecito para prepararlo porque si ya ya tengo no me lo voy a hacer tan grande y estoy viendo que ya está ya se me está haciendo tarde bueno les cuento que hoy tengo que trabajar porque la señora este como la semana pasada le cancelé creo un día a la que voy tres días con ella le cancelé un día y dijo pues que si le hace el favor de ir hoy y le dije que sí así que pues ahorita voy a ir a trabajar y tengo que venir chicas a la casa porque rápido cuando salga porque tengo que hacer que hacer aquí quitélo de navidad y no he limpiado la casa cuando llegue de trabajar la voy a voy a venir a limpiar mi casa y este pues al rato nos vemos chicas porque ya me voy a ir se me está haciendo un poquito tarde y este de sale cuando se trata de trabajar entonces hay que correr porque este para no llegar tarde buenos días mis chulas hola buenos días aquí estamos en Cabo Verón que venimos a desayunar él nos quedó en mi casa y dijo vamos a desayunar entonces venimos a desayunar y así ahora es cabado espero que se encuentren bien el día de hoy este nosotros nomás estamos esperando a la mesera a que nos traigan nosotros de Tomás y luego vamos a tener así que ahorita nos traemos pues ya llegó la comida aprovechito a los que van a comer este espero que están teniendo un lindo día nosotros ya vamos a desayunar y provechito y ya a disfrutar la comida gracias ¡Gracias!